Operativos encubiertos se ministraron las autoridades del departamento de Arauca para contrarrestar el licor de contrabando que se vende durante esta época de fin de año. Comerciante que se ha detectado vendiendo licor de contrabando podría ir a la cárcel. La Secretaría de Hacienda Departamental ha identificado los operativos con el fin de incautar los licores de contrabando que por esta época ingresan a esta región de frontera. Como siempre con el grupo operativo hemos intensificado la campaña que se está haciendo, de hecho este primero de diciembre vamos a hacer el segundo festival de la legalidad, el cual invitamos a todos los araucanos a que participen de este evento, ya que ahí vamos a hacer la parte pedagógica de cómo hacer uso de la tecnología para evitar precisamente el consumo de licor adulterado que le hace daño a la salud. Los operativos se están realizando en compañía de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa en el departamento de Arauca. Los operativos están constantemente en compañía de la Polfa, gracias a ellos pues hemos incluso en los últimos días hemos encautado importantes mercancías del licor de contrabando y por supuesto pues estamos haciendo toda la verificación para determinar si es adulterado o no. Durante el día los encargados de los operativos se infiltran para poder dar con las incautaciones del licor de contrabando. Estamos haciendo ya la inteligencia y de hecho tenemos el grupo operativo en el día pues de civil haciendo toda la inteligencia y vamos a con la Polfa pues hacer lo pertinente, ya tenemos pues la verdad varias personas identificadas en varias casas donde almacenan este licor de contrabando y adulterado porque lo hemos dicho o por lo menos la experiencia nos lo ha demostrado que todo licor de contrabando generalmente es adulterado. Entonces decirle la recomendación principal es a los comerciantes que no caigan en el error de comprar por ganarse un peso más comprar licor de contrabando y posteriormente pues la dificultad va a ser para ellos porque decirles que en aplicación al nuevo estatuto anticontrabando por una unidad podrían hasta perder la libertad. El funcionario le hizo un llamado a los comerciantes para que no compren licor de contrabando que esto podría acarrear la cárcel para el que cometa este delito.